Entre tú y yo existe la libertad Yo soy libre y te respeto Tú eres mi libertad Pero que me estás diciendo Que te lleve a pasear al campo Tendrías que decir otra cosa Por ejemplo, que quieres pasear conmigo De la mano simplemente sin cadenas Como llevo cuando salgo con mi perro Tú no muerdes, eres solo un ser humano Yo te acompaño, no te llevo, no soy tu amor Y si un día nos paseamos juntos Será que el destino así lo escribió Pero mientras lo hagamos juntos Tú de mi mano y de tu mano yo Así que nunca me digas que te lleve Dime que prefieres ir conmigo Como yo lo prefiero contigo Siempre juntos, libres como buenos amigos Entre tú y yo existe la libertad Yo soy libre y te respeto Tú eres mi libertad Sonido de Maos ¿Sabes mean? Padro Gracias.